Bienvenidos. Este es el día número nueve en nuestra cuaresma de sanación. Soy Fray Nelson Medina y estamos haciendo juntos el camino en esta cuaresma. Durante esta semana le estamos dando especial importancia al tema de las pruebas y las tentaciones. Hoy nos vamos a detener un momento en una palabra pequeñita pero tan peligrosa. ¿Has visto cómo en una pared puede aparecer una grieta? ¿Y has visto lo que sucede cuando esa grieta se va extendiendo? ¿Cuáles serán las grietas que tiene nuestra vida? Esa pregunta es importante porque a través de esas grietas es donde principalmente podemos ser atacados, ser tentados e incluso tristemente vencidos. ¿De dónde surge ese problema de las grietas? Muchas veces aparece desde la infancia, o mejor, se forman en la infancia. Por eso estamos enfatizando tanto el tema de la sanación. Por ejemplo, piensa lo que sucede cuando una persona ha sido maltratada, ha sido abusada o por el contrario, ha sido ignorada. Piensa lo que sucede en el corazón de un pequeño niño o niña cuando escucha continuamente que no va a poder. Ese tipo de cosas nos agrietan, nos vuelven inseguros, nos vuelven frágiles y hacen que busquemos muchas veces seguridades donde no las hay. Ahí puede estar el origen de muchas de nuestras grietas. Por eso, para fortalecernos en el presente, necesitamos pedirle a Dios que nos ayude, que nos ayude a sanar nuestro pasado. Simplemente ponernos delante de Él, y esa es la tarea, y decirle, este soy Señor, y necesito tu amor, necesito tu sanación. Y Dios, que es generoso, va haciendo su obra en nosotros. Dios te bendiga.